La justicia federal viene por Martín Orozco. Un giro inesperado dio ayer el pleitazo del presidente López Obrador contra la Suprema Corte de Justicia. Y es que como el que busca encuentra a lugar en los expedientes, el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, dio con el proceso penal que se lleva a cabo en Aguascalientes por la desaparición forzada del pepenador que fue levantado y desaparecido luego de haberse metido a robar a la casa del exgobernador delincuente Martín Orozco. También dio a conocer a nivel nacional que la jueza Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, quien preside el caso, ha obstaculizado la acción de la justicia en un afán por proteger a Orozco. Y seguro Rodríguez Bucio ya también sabe que existen grabaciones donde tanto Martín Orozco como Enrique Morán dan órdenes precisas para delinquir contra el desaparecido pepenador. El caso es una queja contra la jueza de distrito Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez en el estado de Aguascalientes. Es un caso de desaparición de José Francisco N., él era un pepenador que fue detenido en diciembre del 2018 por elementos de la Fiscalía General de Justicia del estado de Aguascalientes y que en ese tiempo se desempeñaban como escolta del exgobernador Martín Orozco. Desecharon una queja administrativa promovida en contra de la jueza Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, quien ha sostenido criterios parciales que benefician a los cuatro presuntos responsables de la desaparición forzada de José Francisco N. Por si fuera poco, en la mañanera de ayer también se abordó el caso del comandante Rojo, quien murió en un sospechoso suicidio luego de haber sido detenido como participante en el levantón y desaparición forzada del pepenador. En este caso, hubo otro detenido, Jaime N., que se suicidó de manera dudosa en diciembre del 2019 en una celda del Cerezo de Aguascalientes y aún continúa una persona más por detener por estos hechos. Se dejó en claro que aún falta una persona por capturar. Al interior de la FGR, ayer se logró conocer que vienen por Martín Orozco.